Por abandonarme yo voy por el mundo, errante perdido Por abandonarme sembraste en mi pecho la desilusión Compendio de angustia, dolor, tristeza y melancolía Son cuatro puñales formando dos cruces en mi corazón Por abandonarme las flores del prado no esparcen su aroma No trinan las aves, la fuente cantora también se secó Por abandonarme tortura mi mente La esperanza trunca la obsesión maldita Por abandonarme las flores del prado no esparcen su aroma No trinan las aves, la fuente cantora también se secó Por abandonarme tortura mi mente La esperanza trunca la obsesión maldita Por abandonarme Por abandonarme La esperanza trunca la obsesión maldita